Música Bueno, la alegría de compartir esta tarde el primer entrenamiento de camioneros con Ariel Olguiaty, el profe. Hola profe, buenas tardes. Muy buenas tardes Dani, ¿cómo estás? Bueno, qué linda oportunidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Ahora esperando y viendo, a ver cómo arrancamos, ya arrancamos a entrenar hoy tranquilos con el grupito de jugadores que está, así que bueno, esperando a que se reincorporen o que se sumen todos los jugadores que van a completar el plantel para ponernos de lleno a trabajar. ¿Cómo se arranca con un plantel de 12 jugadores? Sí, arrancás diferente a que si tuvieses el plantel completo porque arrancás con una adaptación, hay jugadores que ya venían trabajando conmigo, que no han hecho un receso y después tenés un grupito que sí tuvo un receso, entonces tratamos de hacer una adaptación general con todo el grupo como para ir acomodándolo. ¿Cómo los encontraste a los chicos? Bueno, bien, bien, bien. Salvo por ahí alguno que haya estado en el parate entrenando solo, que nunca es lo mismo, que siempre es diferente entrenar solo al estar en un grupo. Ahí se nota un poquitito la diferencia, pero no, en líneas generales, bien. La última, ¿cómo va a ser esta primera semana de camioneros en la parte física? Bien, nosotros ya hemos, nos juntamos con Gustavo, con Gonzalo, con el cuerpo técnico, nos hemos juntado a pensar un poco en el trabajo que viene previo a la primera fecha del torneo, y ya hemos dividido las ocho semanas de entrenamiento y cada día tiene lo suyo en particular, esta semana y la semana que viene son dos semanas de adaptación pura desde lo general, te repito, tratando de, esperando a que se vayan sumando los jugadores, no soltarnos con alguna cosa específica todavía porque por ahí no nos corresponde en el tiempo, pero sí, ya tenemos todo pensado, donde está incluida la pretemporada y demás, esperando a la primera fecha del campeonato, nada más. Que tengas mucha suerte, bueno, ojalá que el trabajo dé los frutos que todos queremos, que el objetivo final es subir de categoría. Mucha suerte y adelante. Bueno, Dani, muchas gracias y gracias por estar acá. Gracias.